¡Vámonos! 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 ¡Qué linda está Juana! ¡Bienvenido! ¡Qué lindo verlo! ¡Bienvenido! ¿Cuánto hacía que no estaba en el tapete? ¿Estuvo cantando? Hace años, hace años ya que estuve cantando. Bien, bien, tranquilo. Más o menos, tranquilo. Pero muy bien. Está acá. Bueno, ya no te pones nervioso, Diego. No, pero esto es distinto a todo, viste. No quiero caer en las frases hechas, pero es una cosa. ¿Y buena química acá con la señora de Vázquez? Sí, muy bien, muy bien. ¿Y Vázquez? ¿Perdón? Perdón, Viale es mi niña, apellido. Señora de Vázquez, Viale de Vázquez. Estoy soltera. Perdón, ¿ese no es el novio? ¡Diógenes! ¡Upa! Es fachero, eh. No es Diógenes y el linchera, es Diógenes Vázquez. ¡Diógenes Vázquez! El hermano de... ¡Eh! Me mira a mí, papi, yo también. Pero díganos. ¡Basta, Martilo! María es amiga, Adolfito también. Queda todo en familia. Amigos en común, no estoy de novia con nadie. Pío, Ángel, usted está diciendo que cada tres meses cambia. ¿Cuándo uno alguna vez nos va a presentar como oficial? Cuando alguien sea mi novio, lo voy a presentar. ¿Tenés ganas? Por favor. ¿Cómo? No, no, él. Agarraste el por favor, ¿cómo no? Él te preguntó. Si tenés ganas, te preguntaba Juanita, de estar de novia o preferís estar solita. Eh... Estoy tan nerviosa con la salida. ¿La tienen bien la coreografía o no? Eh, sí, está buenísima, es re linda, la disfrutamos un montón, nos costó, fue larga. No, 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 no. La pregunta de... No, 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 no. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Otra que diógena! No se va a animar, ¿no? No sé, no, no, seguramente va a venir. ¡Este no es diógena! Buenas noches, Onur. Le presento a un gran actor argentino, Galán, así como ustedes en Turquía. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué buen porte tienes! Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. ¡Felicitaciones! ¡Ja, ja, ja! Tú no te quedas atrás, felicitaciones. ¿Cómo le dijo? Escuché que andan buscando un novio. ¿Cómo? Escuché la palabra novio. No sé, no sé si está buscando un novio. ¿Está buscando novio? No, para nada. ¿La conoce? ¿En Turquía la conocen? ¡Claro! A su abuela le hemos visto absolutamente todas las películas. Y sé que aquí en la Argentina ella hace un almuerzo y la gente come y habla en las entrevistas. Esa es la abuela. Quiero que me inviten, me quiero comer a su abuelo. ¡No! ¡No! A la casa de su abuela. ¿A la casa? Sí. No sé dónde lo haces. Le mando un WhatsApp. Bueno, muy bien. No quiero interrumpirte. ¿La ha visto actuar? Muy buena actriz. Es una gran actriz. Muchas gracias. Es muy bella, por cierto. Muchas gracias. Cuando necesites algo, llámame. ¿Cuándo se va usted? ¿Hasta cuándo se queda acá, Anur? Yo ahora estoy... Bueno, aquí desde que te dejé la novela la estoy juntando con pala. ¿Está haciendo el show? ¿Qué está haciendo acá en la Argentina? Soy paseador de perros. La junto con pala. Se acabó lo que se daba, pero cuando necesites algo, llámame. Si quieres saber dónde está el tocador, felicitaciones. Aquí estás con él. No sé. No sé. No sé. ¡No, no! ¡El caballero! Muy raro se fue. Qué lindo. ¿Viste Las Mil y Una Noche? ¡No! ¡No, no, no! ¡Apretó más que la novela! Hagamos que todo suceda, Anur. Me encanta. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice la abuela? ¿Cómo se llamaba? ¡Onur! ¡Onur! ¿No viste La Mil y Una Noche? No, no. Estoy siempre trabajando. ¿Vos viste La Mil y Una Noche? Sí, sí, obvio. ¿Vos? Por supuesto. No, yo no tengo televisión, no tengo, no veo televisión. Ángel no le gusta, te digo, hoy estuvo enojado con Fer Dente y Lourdes Sánchez porque no ven el programa. Sí, Oscar la dura, le deben toda esta pista y dice que no ven el programa. Perfecto. Y cada uno, cuando veo que alguien dice que no ve televisión, Ángel ya lo corta ahí en el Twitter. ¿Es así o no? Y Juanita va por el mismo camino. Es muy de los actores cool no ver televisión. No, no sé si es una cuestión de ser actor. Es una cuestión de vida. Más allá de la profesión. Más profundo. De persona. No le gusta, yo lo dije, Ángel, no le gusta eso. Perfecto. Sin palabras, Ángel. Pero no trabajan en teatro, trabajan en tele. Trabajo en teatro, trabajo en tele y trabajo en cine, gracias a Dios. Eso tendrías que ver un poco más. ¿Para qué? Aprender por ahí. ¿Cómo? Para aprender por ahí. Sí, por supuesto, pero no hace falta ver la televisión para aprender de actuación siempre. No, pero es un complemento. Si querés que te diga que sí, te digo que sí, Ángel. No, 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 me ha preguntado mi opinión y te la doy. Si te molesta, lo lamento, Juana. Ay, cómo te gusta pelear, ¿eh? No, no me gusta ver televisión, no me entretiene, no me detiene. Nada, serie, nada. No, no tengo televisión.